¡Hola, hola, hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Se viene un nuevo evento Donde nos van a regalar Los emotes, bueno, en si no nos regalan Sino que, a ver, esperen, esperen Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Porque ya morí, ¿verdad? Ya, ya morí, no, no, es que Es que empezamos, no puedes ir Ojalá y te, ojalá Y te maten Ojalá y te maten Si nos metemos a lo que es la Lucky Royale Sabrán que en la Royale Diamantes Nos están dando lo que es Los nuevos emotes En este caso son dos emotes Pero obviamente esto no es rentable Porque te gastas diamantes en sí Pero bueno, pueden ver que el emote está arriba Y por acá hay otro emote en sí, son tres Pueden ver que son estos tres, la verdad me falta uno Pero bueno, a ver, por favor, no me envíen, por favor Le vamos a girar esta cosa A ver que sale Dudo que salga algo bueno Pero a ver que sale Lo dudo Eh, así está bien Así hay que dejarla, brother Pero bueno, vamos a girar esto Vamos a ver que sale Dudo que también Eh, salga algo bueno A ver que bien A ver que bien Vamos a gastarnos todo Y dirás ¿Por qué no giraste el de 3,000? Si te dan uno de más Pues porque no tenía 3,000 Pero bueno Yo no les recomiendo que hagan esto ¿Por qué? Porque los nuevos emotes Costarán alrededor de Entre 15,000 y 20,000 Como sabrán En la tienda Nos dan los emotes A 8,000 Antes nos los daban En 8,000 Como sabrán Vamos a desbloquear Lo que es esta caja Nada interesante Si nos vamos a lo que es La colección Y emotes En esta parte Saldrá el Nuevo emote Bueno, en sí No nuevo Sino que nos los van a dar En Entre 15,000 y 20,000 Como sabrán Los emotes costaban 8,000 Pero aún no se sabe Exactamente cuánto costaban Si 8,000 O 15,000 O 20,000 Es un video raro Pero bueno Como sabrán Los emotes Cuestan 400 diamantes 499 diamantes Y 399 Y si te está gustando Este video Recuerda suscribirte Y dejarme un like Para que sigamos trayendo Este tipo de contenido También recuerden Que hay un sorteo Activo de diamantes Y para participar En ese sorteo Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es suscribirte A este canal Dejarme un like Y comentar Algo positivo A ver La verdad No quería dejar Tan corto Este video Y pues Nos vamos a echar Otra partida En Free Fire La verdad Ya solo queda 25 No saben cuánto tiempo Llevo buscando A gente Y no aparece Nadie De verdad Es impresionante Que si no caes en pic No encuentras a nadie No les ha pasado Si no les ha pasado Pues Pues ni modo Les va a pasar algún día Si no caen A ver ¿Eso es un lanzepapas? No es un SBD What the fuck Voy a agarrar mejor La SBD De hecho Voy a traer unos trucos Para dar headshots Con la nueva actualización Así que Suscríbanse Para que Para que sean de los primeros En ver esa Ese video De como dar headshots Con la nueva actualización De hecho Muchos dirán Que ya no está El bug este De te agachas Te agachas Te agachas Te apuntas Y te levantas Y disparas Dirán que ya no está Pero si Aún Está Voy a traer Como Como es que se hace Porque ya no es Igual que antes Ya es un poco Variado Un poco distinto A lo que antes era Tiene como El mismo prototipo ¿No? El de agachar Levantarse Y hacer eso Es muy parecido La verdad Pero ya tiene sus Sus ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta cosa? Sus Sus variantes A la que Ni siquiera es hablar Vean Solo quedan 17 Y no veo a nadie Es que De verdad Caí en Hangar Algo así se llama Y Y la verdad No veo a nadie Voy a Voy a tumbar eso Porque pues A ver si alguien aparece Es que ni siquiera Tengo silenciador ¿O sí? Tengo ni siquiera silenciador Que ni siquiera Se le puede poner silenciador A esta cosa Vamos a ir A ver estamos acá Se me hace que vamos a ir A 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 Y tengo clase 1 a 40 Digo a las 3 Es que no se ni que me pasa Vamos a agarrar esto, tengo clase a las 3 Entonces tengo que editar, renderizar Eh Ahí hay un iDrop, esta cayendo algo Vamos a ir para allá a ver si Hay gente en el iDrop Porque es que de verdad no encuentro a nadie Ya solo quedan 12 y no me he encontrado a nadie En toda esta partida La verdad no veo a nadie Se me hace raro que nadie me dispare WTF Voy a agarrar esta moto Porque soy como más vulnerable Entonces Pues me van a, creo que es un mp40 La que está ahí es un mp40 Si es un mp, no, no es un Ah, pensé que era un mp40, pero bueno Tenemos mochila ni siquiera el 2 Vamos a ponernos esto hacia atrás O nos vamos para allá Y Típico Vamos al drop este, esta cosa avanza más rápida Entonces Vamos a llegar más rápido Vamos a ir a los 2 drops Y supongo que si son drops, no O O es una monster Quien sabe No, no, no creo que sea una monster De verdad Pero bueno, vamos a ir por allá La zona sierra aquí En este En este sitio Así que hay que tener cuidado Ok, es un drop Pero no voy a nadie Yo no quiero el drop Yo quiero a gente Por eso viene este drop Porque técnicamente tendrán que venir todos acá Bien, a ver O sea ¿Qué te puedo decir? Se me hace que me voy a cambiar lo que es la La esta por Por la S La BSS Es que ya ni siquiera se habla Kevin, ya ni siquiera se habla De hecho también quiero traer un video jugando con la nueva arma Dejen su like si es que quieren ver ese tipo de video Esteba ¿Dónde está? Ah, ya te vi Míndigo Rata Amigo Te vi con un salabón Amigo 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 A ver si no me matas Es que ni siquiera tengo close Amigo Ahora si te viene la salchipapa No, 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 no No Es que me hicieron sandwich Me agarraron detrás Y por enfrente Ah No puede ser Pero bueno Ya dije Ya hablamos sobre los emotes Que costarán 8000 de oro No sabemos cuándo salen Pero aseguramos Que salen Entre esta semana Y la que sigue Así que estén atentos De los nuevos videos que se vienen De las nuevas informaciones Sobre el canal Y bueno Espero que les haya gustado este video Hicimos una kill No, no, no creo que no Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chao, chao Ojalá y te maten Ah, que le está haciendo La del guarro, eh Le está llegando por atrás Ojalá y te maten Ojalá y te maten Ojalá y te maten Ojalá y te maten A ver, a ver Asomate Asomá la cabecita Bueno, nos vemos Adiós Adiós